Hoy le presté al corazón mis labios Para que abogue por mi, para que puedas decir Si te veo más profundo, cuando te amo Cuando pienso en ti Y cuando pienso en ti Despierto a tu lado y siento que el sol veía más Pienso en ti La realidad es que tu sonrisa te hace culpable De ser mi gran necesidad A mi soy el hoy, el que está loco por irse contigo Ojalá y un día llame diciendo que sientes frío Te sigo y sin pensar yo mismo me castigo Pienso que 24 horas al día tú estás conmigo No sé si piensas en mí, como yo por ti Siento que estás ausente y te necesito urgente Eres la vitamina que yo necesito Estoy loco por comerte de ti, siento apetito Y cuando pienso en ti Despierto a tu lado y siento que el sol veía más Pienso en ti, pienso en ti La realidad es que tu sonrisa te hace culpable De ser mi gran necesidad Me tienes loco de la mente, delirando porque aquí no estás No puedo aguantar las ganas de verte y quiero más de ti Cada vez que duermo te tengo, pero al despertar tú ya no estás Concédeme ese sueño que tengo contigo Hazmelo realidad Conmigo no sé qué has hecho, te metiste dentro de mi pecho Pero cuando estoy contigo yo estoy más que satisfecho Y por eso, quiero detener el tiempo para irnos en un viaje sin regreso Volando de las horas, los minutos y los segundos Amarnos tanto que se nos olvide el mundo Esto que siento cada vez es más profundo Si no te tengo me convierto en vagabundo Eres inexplicable Eres inexplicable, no cabe duda Tu presencia me eleva al cielo y me hace volar Y cuando pienso en ti Despierto a tu lado y siento que el sol veía más Pienso en ti La realidad es que tu sonrisa te hace culpable de ser mi gran necesidad Hoy dejo mi orgullo a un lado Y reconozco Que no dejo de pensarte La Kimmy Kenway La Kimmy Kenway El N.L. Género El O.I. Predicador Fly Record Onir Pino Records Master Queen La Fórmula Desde Puerto Rico Haciendo escala en Panamá Para el mundo entero El comienzo This is the remix